¡Cámara, grava! ¡Bravo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Las derrotas, las brazas y tus piezas Tu cuerpo y un juego cotidiano Que nos hace alugrarnos como la primera vez Las mañanas frescas, cuerpos tibios La corriente de los ríos Que no corren al revés El amor, la suerte y en dos copas Beberán dos almas rotas como la primera vez El amor, la suerte y en dos copas Beberán dos almas rotas como la primera vez Tu cuerpo y mi piel Tu cuerpo y mi piel El amor, la suerte y en dos copas Beberán dos almas rotas como la primera vez En el amor, la suerte y en dos copas Beberán dos almas rotas como la primera vez Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Y en dos copas como la primera vez Tres, dos, uno Tres, dos, uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejo mi cuerpo en la arena Dejo que me hagan rayos Me despierto en la tierra Y dejo que me dejen Y esta soledad está en el sol Y entre los cristales aparece Hojas que no están escritas Pero en realidad Son como dos ciegos a leer Y dejo que me hagan rayos La sobriedad de tus ojos Tu piel oscura el carbón Si mis mañanas hablaran Seguro tendrían tu voz Dejo mi cuerpo en la tierra Dejo que me hagan rayos Me despierto en la arena Y dejo que me dejen Y esta soledad nos da los dos Y entre los cristales aparece Hojas que no están escritas Pero en realidad Son como dos ciegos a leer 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 Son como dos contatos Son como dos dejo Son como dos copos Son como dos dejo ¿Cómo pretenden que el viento siga su curso sin esta voz? Y que por las mañanas no sabrá ser Sigo buscando aquel sitio donde nos encuentren a los dos Donde el agua del río nos deje ver Te buscaré bajo el sol ¿Cómo pretenden que el río siga su curso si veo en él? La falta del canto de un gorrión Que nos cuente las historias de nubes blancas y de árboles Donde encuentren él una canción Te buscaré bajo el sol Y no sé bien Si fue que te encontré o realmente te soñé O una suave ventisca nos encontró Te buscaré ojo al sol ¿Cómo pretenden que el viento siga su curso sin esta voz? ¿Cómo pretenden que el río siga su curso si veo en él? La falta del canto de un gorrión Que nos cuente las historias de nubes blancas y de árboles Donde encuentren él una canción Te buscaré ojo al sol Y no sé bien Si fue que te encontré o realmente te soñé O una suave ventisca nos encontró Te buscaré bajo el sol O una suave ventisca nos encontró Te buscaré bajo el sol Te buscaré bajo el sol Y no sé bien Te buscaré bajo el sol Te buscaré bajo el sol Te buscaré bajo el sol ¡Suscríbete al canal!